Hola, yo soy Ángela Soligo, presidente de Alfepsi, Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza en Psicología, y también presidente de ABEP, Asociación Brasileña de Enseñanza en Psicología. Alfepsi, ABEP, junto con el Consejo Federal de Psicología, estamos organizando este año el séptimo congreso Alfepsi en la ciudad de Rio de Janeiro, Universidad Federal de Rio de Janeiro, entre los días 5 y 8 de septiembre. Estamos organizando con mucho cariño este congreso que va a hablar de las cuestiones importantes de la psicología, de nuestros tiempos. Invitamos a muchos conferencistas relevantes para el escenario latinoamericano. Esperamos la participación de los profesionales y las profesionales de docentes, profesores y estudiantes de psicología. Los esperamos con mucho cariño en esta ciudad muy receptiva.